Como ve, como ve, que es Toma la mano pa' arriba Toma la mano arriba Toma la mano arriba, que se vea, que se vea Toma la mano de abajo, de abajo, de abajo, de abajo Corre de arriba, corre de arriba Uno, dos, tres, y De abajo, de abajo ¿Cómo ve, cómo ve? Una mano en la cabeza Chicos, te muestren como es que se hace Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Viene, viene, motívate. Y el pasito es así, sígueme. Dale, Wilfredo. Míralo, 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 míralo. Dale, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dale el pasito, dale. No hagas trampa, Javi, dale, dale. Tú puedes, tú puedes, tú todo. Con la mano arriba. Dale la huequita, dale la huequita. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un chichifre en la noche de hoy. Vente detrás mío, bóntate, 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 bóntate. Que nos vamos por ahí. Revenido del mundo, que nos cuido. Reversa. Más atrás. Para el pez. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Bate la huequita. Bate la huequita. Bate la huequita. De paz y de fe. Como ven, como ven. Nos acuderece el sol. Con el caro, en talón. Lo que nos pasa, que agrega el corazón. Todo el mundo aplaudiendo. ¿Can it bring it to the top? Sube. Like you never, never stop. Sube. Sube. ¿Can it bring it to the top? Sube. Bate. Bate la huequita. 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 Un, dos, tres, nos fuimos